Hola, soy Marta Marcés, soy nutricionista, comunicadora y desde los 26 años que vivo en menopausia. Vivir la menopausia de una forma tan precoz me hizo darme cuenta que había muy poquita información y que las mujeres nos podemos sentir muy solas en este momento de la vida. Como nutricionista también me di cuenta que a nivel científico no se estudia a las mujeres y mucho menos. A partir de los 40 años, cuando hay todo este cambio hormonal que condiciona muchísimo cómo funciona nuestra salud en general, nuestro metabolismo, etc. Pasé por muchísimos síntomas y la verdad que sentí que no se me daba la información adecuada para poder atravesar esta etapa que para la mayoría de nosotras va a significar un tercio de nuestra vida o más. Por ello, mi labor desde entonces ha sido divulgar sobre la menopausia, dar información práctica adaptada a este momento de la vida. Y de aquí ha nacido también mi libro Nutre tu menopausia para explicar toda la información actual, científica y también basada en la práctica clínica, en aquello que nos sirve para las mujeres de más de 40 años que necesitamos guías reales que nos hagan huir de dietas restrictivas que solo nos generan frustración porque no se adaptan para nada a nuestras necesidades. Espero que este libro te acompañe, te ayude, te dé la información práctica para que te puedas poner en marcha y apostar por tu autocuidado y por una alimentación adaptada a ti a partir de los 40 años.